No hace falta un raro de luna, no hace falta un rayo de sol No da lo mismo que un infierno, para amarte no hay ocasión No hace falta sitio ni tiempo, ni prejuicios ni explicación Ni reclamos ni juramentos que detengan al corazón No hace falta nada, tengo en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna, mi eterna fortuna, tu tiempo jamás Luz de mi alma, tú eres mi sueño, mi esquema, mi pelo, mi poema Mi fantasía, mi fantasía No hace falta de intestinos, no hace falta nada especial Para amarte solo motivos y no alcanzando pirasma No hace falta sitio ni tiempo, ni prejuicios ni explicación Ni reclamos ni juramentos que detengan al corazón No hace falta nada